El motivo de la misma es dar a conocer la programación de las fiestas de San Ferminuco 2017 que celebra el barrio de Quebrantada. Me acompañan Conchi Díaz y Tino Noriega, miembros de la Asociación Cultural San Ferminuco, que en este caso actúan de comisión de fiesta y son los responsables de la organización de las mismas. Si bien hay que reconocer y desde aquí el agradecimiento también a la Asociación de Vecinos del Barrio de Quebrantada, que como siempre muestran su apoyo y colaboran en todo lo posible en esta programación. En el caso de Quebrantada, como hablamos en otras ocasiones, hablamos de unas fiestas modestas que se celebrarán el próximo fin de semana, que comprende los días 7, 8 y 9 de julio, que son el resultado del trabajo desinteresado de un grupo de personas que deciden mantener vivas las fiestas de uno de los barrios de Torre la Vega. Como decíamos, la programación, a pesar de ser sencilla, encierra, como en otras ocasiones, actividades que pretenden ser del gusto de todos los públicos y que pueden ser disfrutadas en familia. Por supuesto, actividades pensadas para los más pequeños, que empezarán el mismo viernes a partir de las 4 y media de la tarde, donde ya estarán funcionando los hinchables gratis para todos los niños que quieran acudir a la plaza Pepín del Río Gató, así como un karaoke para niños que se celebrará en el mismo sitio, cortesía de la cafetería Dalia. El mismo viernes, 7 de julio, a las 8 y media, es cuando se da el pistoletazo de salida con el pregón a cargo de Óscar Martínez Salán, actual seleccionador de badminton en la plaza Poeta José Luis Hidalgo, y ahí es donde la música empieza a ser protagonista. Habrá verbena, por supuesto, a cargo del grupo Aquarium, el viernes día 7, pero el sábado también estará presente la música local a cargo de The Northern Rockets, un grupo cuyos integrantes son de Torre la Vega y del barrio en concreto, alguno de ellos. También habrá una fiesta guateque con temas de los 60 y los 70 a cargo del grupo Recuerdos. Y el domingo continuamos con esta programación en la que cabe resaltar las actividades, como decíamos, para todos los niños, como puede ser la exposición y exhibición de motos de niños para todos aquellos que quieran acercarse con sus motos y, muy importante, con sus cascos. Como decimos, también habrá actividades gastronómicas que complementan este repertorio de actividades, que no por ser más modesto que otras fiestas de otros barrios o pueblos de Torre la Vega, es menos completo. Desde luego mostrar desde el Ayuntamiento todo nuestro apoyo a estas iniciativas. Las fiestas populares de los barrios y pueblos de Torre la Vega significan el mantenimiento de la tradición en todos los puntos de nuestra ciudad y no me cabe más que invitar a todos los vecinos del barrio de Quebrantada, que también es mi barrio, así como al resto de vecinos de Torre la Vega y de otras localidades que quieran acercarse a pasar un fin de semana que va a estar repleto de actividades. Para desarrollar el programa con mayor detalle, voy a dar paso a los miembros de la Asociación Cultural Sanferminuco que os van a desgranar un poco las actividades que vamos a tener este fin de semana. Bueno, como bien contaba Patricia, hay aquí una cosa que es que llevamos siempre con nuestra degustación que hacemos de las salchichas al vino blanco, que eso sería a las 21 horas y ahí no falla la gente. Lo mismo os voy a comentar lo del peregón. El peregón de fiestas, pues siempre buscamos a alguien. Entonces, lo que queremos es dásele a un gran amigo y vecino, un joven, que es Óscar Martínez Salán. Y después a ver si me queda algo por ahí. El sábado a las 11 hay una exposición muy bonita de trabajos hechos por las alumnas de la Asociación de Vecinos. Habrá un partido de fútbol casados contra solteros, pero quieren hacer un triangular casados, solteros y separados. Entonces, ahí viene el tema. Bueno, pues tenemos también un ciber gratis para los niños en la plaza José Luis Hidalgo. Después también hay una exhibición del Centro Olímpico de Olimpia, que nos va, como todos los años, a hacer varias exhibiciones de cosas. Y claro, esto es fundamental en el que este año, pues creo que hemos tirado un poco la casa por la ventana, pero con el poco presupuesto que tenemos, es en contratar aquí a este trío de escoceses gallegos que tenemos, que lo van a hacer muy bien y van a estar por el pasacalles todo el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Van a estar animando todo el barrio. Y más, no sé, la degustación también de hojaldres y productos típicos que se va a hacer el sábado a las 19 horas con un chocolate para todos los niños y mayores, medianos, igual los dejamos para última hora. Y esto es gentileza de la comisión y de Pinturas LM. Un amigo nuestro que está en la comisión, que se llama Logio, que es el pintor, que es un fenómeno. Lo también quiero recordarles que nosotros llevamos los diez años y los diez años hacemos unos bingos muy, 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 muy especiales. Porque cuando empezamos a hacer las... empezamos ya cosí, empieza la música, ¿qué? ¿Cuándo hacemos el bingo? ¿Cuándo hacemos el bingo? Y hacemos unos bingos muy... con unos buenos y unos buenos cantantes. Nosotras, las mujeres, nos encargamos del viernes de las salchichas, de atender a toda la gente. El sábado la gran chocolatada. Y nada más, nuestra labor es esa, ayudar a ellos en todo lo que podamos, echarles una mano. Y nada más, ¿qué deciros? También va a haber actividades con carácter solidario, como la exhibición que está de la mano de Alourda, Cantabria, que expondrá postres y artesanía, con el fin de financiar uno de sus programas con mayor implantación. Y también en nuestra ciudad, como es el caso de Vacaciones en Paz, un programa que conocemos todos. Listo.